Continuando con nuestros ejemplos de influencias Este de aquí se llama Federica Mao Balaz Aquino Es una pequeña, es un poco loca Entonces le cuento que es mi segunda mascota Y es el primer gato, en este caso gata, que yo he tenido Yo he tenido a mi otro hijo, que se llama Yoyito Ya se los he de presentar Entonces esta es una pequeña, posesiva Ella también es otra influencia Se dan cuenta que es un poco loca, que es un poco traicionera Pero así son Entonces he aprendido también a quererla Que es una pequeña, un poco loca Ya Él es Yoyito Yo le digo Yoyito el Saiyajin Él tiene conmigo 11 años Me ha acompañado, es mi amigo fiel Lo más parecido a que tengo buen hijo Porque todavía no tengo esa bendición Entonces él es otra influencia Les cuento que yo toda la vida le tuve miedo a los animales Yo tuve una vez un sueño que me estaba acompañando una mascota Y ahí apareció Yoyito en mi vida Entonces tanto en el caso de Yoyito, que es un pequeño Que ya se está haciendo viejo Es mi gran amigo Él es otra influencia Entonces lo que les voy a entender es que las influencias no solamente vienen por el mundo digital Aquí apareció Federica que está hecha la celosa Ellos dos son una gran influencia Porque he aprendido a convivir con ellos Y ellos son lo más cercano que conozco a personas Son influencias Les invito a que me cuenten más de cuáles son sus influencias Influencias pueden ser sus padres, sus amigos, sus hijos, esposo o esposa También tenemos que ver cuáles son las influencias artísticas que tenemos Y ellos son las influencias